Paz total es farsa total, la crítica de María Fernanda Cabal sobre el informe que revela acciones violentas en Colombia en 2023. Un estudio de la Federación Nacional de Departamentos muestra el aumento en un 141% si se compara con el año 2019. La senadora de la República, María Fernanda Cabal, lanzó este unmingú una fuerte crítica contra el gobierno nacional por un informe que reveló la Federación Nacional de Departamentos, FND, por cifras de seguridad en Colombia. El estudio en la Federación Nacional de Departamentos muestra el aumento en un 141% de las acciones violentas en el país comparado con 2019 versus 2023, dijo la senadora en su cuenta de Twitter. Paz total es farsa total, agregó la congresista. El informe explica además que el 51% de estos hechos violentos se concentran en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle de Cauca. Sin embargo, en los departamentos de Sucre, Atlántico, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar, el número de hechos de violencia ha incrementado más del 350% en comparación con el mismo periodo de las elecciones locales de 2019. Vale la pena recordar que el miércoles 21 de junio, desde el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS, por su sigla en inglés, de los Estados Unidos, se advirtió que los niveles récord de cultivos ilícitos que se presentan en Colombia siguen siendo una amenaza para el país norteamericano. En ese mismo sentido, en el marco de un foro realizado en Washington por la entidad que analiza este tipo de actividades ilícitas, el SAR antidrogas de los Estados Unidos, Raúl Gupta, manifestó que, más allá de ser una alarma para Estados Unidos, también lo es para varios países del mundo. Destacó la relación que existe con Colombia desde hace décadas con el fin de apoyar la erradicación y la lucha intensa contra la siembra de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Con Colombia tenemos una relación de cooperación histórica. Al mismo tiempo, estamos revisando todo el espectro de la cooperación que incluye erradicación, interdicción y desarrollo alternativo, pues todas son herramientas que se requieren. Es importante, por ejemplo, dar poder a la gente en el país con programas como los de titulación de tierra y desarrollo alternativo para que se alejen de los cultivos ilícitos. Pero los niveles récord de cultivos son una amenaza no solo para Estados Unidos, sino para otros países. Aseveró Gupta. De acuerdo con este experto en la lucha contra las drogas, el narcotráfico y las erradicaciones de cultivos ilícitos, Colombia se ha descuidado en materia de seguridad, una parte muy importante. A ello se debe el incremento récord de los cultivos de hoja de coca. Dicho lo anterior, Gupta asevera que al descuidar la seguridad de las diferentes zonas de los cultivos, no hay posibilidad de generar el desarrollo alternativo que las regiones con esta actividad ilícita necesitan. Ante esto, vale la pena destacar que el pasado 19 de junio el gobierno del presidente Gustavo Petro creó una nueva estrategia para combatir los cultivos ilícitos.